Muy bien chicos, el día de hoy vamos a aprender a optimizar nuestras gráficas HD 4000 de Intel para jugar Fortnite. Para eso el primer paso, entramos acá, clic derecho, confesión de pantalla, y en las opciones que nos sale aquí, escogemos lo que dice configurar gráficos. Aquí entramos, nos sale esta ventanita. Aquí vamos a coger el aplicativo que nosotros vamos a optimizar, en nuestro caso va a ser el ejecutable de Fortnite. Entro a la unidad E, en juegos Alex, en mi caso, en el caso de que usted coge su carpeta hasta el juego, a Fortnite Game, Binarios, Win64, y aquí nos va a salir 4 aplicativos. Aquí seleccionamos el que dice Fortnite Client Win64 Shipping EAC, los seleccionamos y le damos agregar. En mi caso va a salir que ya lo tengo agregado, en el caso de usted le va a agregar normalmente. Vamos aquí abajo, seleccionamos el que hemos agregado, damos clic, acercamos un poquito, damos clic a opciones, por defecto le va a salir valor predeterminado. Nosotros cogemos alto rendimiento, le damos guardar. Listo, cerramos esto, después el segundo paso es aquí, vamos a entrar en energía, ahora vamos a editar un plan de energía. Aquí nos sale estas opciones por defecto y vamos aquí donde dice cambiar, perdón, opciones de energía, aquí. Aquí nos sale, hemos seleccionado alto rendimiento, es muy importante que lo seleccionemos, por defecto va a venir equilibrado, pero nosotros tenemos que seleccionar alto rendimiento, ojo con eso, alto rendimiento, ok. Listo, cerramos esto. El tercer paso, vamos a hacer aquí derecho y entramos a propiedades de gráficos. Vamos a confiar los gráficos integrados de Intel. Para eso es muy importante que haya instalado todos los de Treviar de su computadora y lo tenga totalmente actualizados. Muy bien, este es el panel principal, aquí seleccionamos video, vamos a básico, este es configuración de aplicación, intervalo de entrada, configuración de aplicación, y en avanzadas, desactivado. Vamos para atrás, aquí seleccionamos donde dice 3D, aquí en modo óptimo de aplicación tiene que estar activado. Configuración general, rendimiento. Ojo con eso, estas dos opciones tienen que estar activadas. Después vamos aquí donde dice pantalla. Aquí nos va a mostrar la resolución nativa de nuestro monitor, que está a 60 Hz en mi caso. Aquí por defecto está marcado mantener escala de pantalla. Nosotros debemos marcar escala a pantalla completa, después le damos a aplicar y le damos que sí. Listo. Cuarto paso, entramos nuevamente a la carpeta de nuestro juego, Fortnite, Fortnite Game, después entramos donde dice Binarios, Win64 y nuevamente seleccionamos aquí el ejecutable Shipping EAC. Este lo jalamos al escritorio porque vamos a crear un acceso directo. Este es el que vamos a utilizar para jugar con esta gráfica integrada. Vamos a clic y ya está. Después le damos clic derecho al aplicativo, propiedades. Lo ponemos aquí. Aquí tenemos un pequeño zoom. Vamos a compatibilidad. Y acá abajito donde dice deshabilitar optimización de pantalla completa. Por defecto viene deshabilitado. Nosotros lo habilitamos. Después aquí hay un botón de cambiar configuración. Aquí invalidar comportamiento. Le damos clic y lo habilitamos. Vamos a aceptar. Empezamos a aplicar y aceptar. El siguiente paso. Vamos a entrar aquí. Ejecutar. Damos este porcentaje. Vamos a poner local app data y porcentaje y damos enter. Vamos a entrar aquí a esta carpetita. Aquí vamos a escoger la carpetita que diga Fortnite Game. Entramos. Después entramos aquí en el save. Después damos en config y en Windows client y nos saldrá este texto. Game User Setting. Le aquí vamos a editar una resolución específica. Vamos aquí hasta acá abajito. Aquí nos dice la resolución size X y size Y. Aquí tenemos que poner 1024 en X y 768 en Y. Tal y cual como lo esté mostrando en la pantalla. Así lo tienen que poner ustedes chicos. Ya. Después bajamos y buscamos estas opciones. Donde dice es Capability Groups. Es el inglés. Dios. Aquí tenemos que poner donde dice Resolution Quality 45. Tal cual como lo estoy mostrando. En las demás opciones tiene que estar 0, 0, 0, 0. Todo en 0. Ya. Ojo con esto chicos. Todo en 0. Tal y cual como lo estoy mostrando en pantalla. Sí debe estar. Ya. Le damos aquí en archivo y guardar. Listo. Ahora entramos a esta carpetita. No se preocupen. Voy a dejar los archivos en la descripción. Y nos salen dos ejecutables. O dos programitas. Que dice Time Resolution. Le damos clic derecho como administrador. Como que sí. Y nos saldrá esta ventanita. Este aplicativo lo que nos ayuda es a reducir el input lag. Aquí le damos clic al condición máximo. Y se reduce el input lag a 0.5. Y listo. Ya hemos optimizado el input lag. Nos damos close. Y después nos vamos a la otra carpetita. Que dice Reduce memory. Esto ya lo voy a mostrar en otro video. Le damos clic derecho. Le damos ejecutar como administrador. Se abre este programita. En este programita nosotros vamos a poder optimizar el consumo de nuestra memoria RAM. Cerramos esta ventana. Hacemos un zoom para ver mejor. En este caso en esta computadora tiene 32 GB de memoria RAM. Acá tiene dice memoria usada 2.9 y memoria libre 28. Ya. Para optimizarlo damos clic en opciones. Aquí nos muestra muchas opciones. La que nos importa es la que dice optimizar automáticamente la memoria. Acá dice si la cantidad de luz de memoria pasa de este es el porcentaje que es el umbral donde se va a optimizar el sistema. Yo recomiendo que lo coloque entre 85 y 90%. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando llegue el 85% del consumo en la memoria RAM se va a optimizar el sistema para reducir o quitar todos los recursos que no necesite. Así automáticamente se hace desoptimizar la memoria RAM. Aquí le damos iniciar automáticamente cuando se inicie la computadora. Y listo. Aplicar opciones. Y aquí damos un ejemplo. Le doy clic optimizar y van a ver que se reduce aquí. Ajá. Vieron que ahora se redujo la memoria usada y aumenta la memoria libre. Y ahora eso se va a hacer automáticamente cuando llegue al 85% de consumo. No se preocupen aquí lo cerramos pero se va a ejecutar siempre en segundo plano. Consume muy poco así que no se preocupe. Muy bien. Ahora el siguiente paso es entrar a computación de pantalla. Y aquí vamos a entrar donde dice en computación de pantalla avanzada. Después aquí le hacemos un pequeño zoom. Acá en mostrar las propiedades del adaptador de pantalla. Damos clic. Y nos sale esta ventanita. La voy a poner en el medio. Nos salen las opciones de nuestro HD Graphics 4000. Perfecto. Aquí entramos a modos de mostrar todos los modos. Y aquí vamos a coger el modo que nosotros colocamos en el texto que configuramos en este Fortnite Game. Que es un 1024 x 768. Lo seleccionamos. Aplicar. Pues la pantalla como que los iconos se va a ver más grandes porque estamos reduciendo la resolución. Le damos a aceptar y listo. Ya está todo. Ahora lo único que queda es ejecutar el Fortnite a través del aplicativo que hemos creado el acceso directo. Muy importante hacer esos trucos. Aquí esperamos. Vamos a cargar el juego de una manera un poco diferente. Y ya estamos aquí. Estamos aquí en el juego. Y ven que se ve un poco pixeleado porque hemos colocado la resolución que hemos indicado en el Game Settings de Fortnite. Ahora si entramos aquí en donde dice las opciones de juego. En ajustes. Aquí va a indicar que está en 1920 x 1028. Pero eso es solamente ficticio porque en realidad estamos ejecutando a la resolución que hemos puesto en las opciones que hemos mostrado en su momento. Y muy bien chicos. Ya lo tenemos optimizado el juego. Ahora. Como está en pleno juego. Entramos a mis tareas. Y vemos acá cuando dice Fortnite Client in Shipping. Lo establecemos con prioridad alta. Por defecto está en normal. Es muy importante que lo pongan en prioridad alta. Y listo. Ya estamos dentro del juego. Vemos que estamos aquí en el bus a 55 cuadros. Vamos a establecer un lugar donde podamos morir épicamente. Ya. Aquí estamos. Nos lanzamos. Si ustedes ven algunos errores gráficos. Eso es normal. Ya que lamentablemente Fortnite no se ha optimizado para gráficas muy antiguas. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es forzar el juego para que se ejecute una gráfica antigua. Que es en nuestro caso. La HD 4000. Pero como ven solamente sucede en ciertos momentos. Aquí lo voy a poner en mutear a los demás compañeros porque si no van a hablar. Listo. Perfecto. Y aquí pueden ver que estamos cayendo a 33, 35 cuadros. Con una gráfica integrada HD 4000. Bueno. Yo le puse HD 4000. Como aquí me equivoqué. Es HD 4000. Es un procesador de tercera generación. Ya. Así que hay muchos de ustedes que tal vez lo tienen. Es un i7-3770. Que no se preocupe. Con este procesador voy a sacar muchos videos para que ustedes también vean su rendimiento. Y vean chicos. Estamos a 80 cuadros, 90 cuadros, 100 cuadros. Es jugable. Totalmente jugable. Obviamente no es la resolución más bonita del mundo. Pero. Se deja jugar. Definitivamente. Así que chicos. Espero que les haya servido muchísimo este video. Y para todos aquellos que pensaban que no podían jugar con su gráfica HD 4000. Si lo pueden hacer chicos. Por ahí he visto videos de youtubers que dicen. No. Esa gráfica no sirve. Es una patata. No. Si se puede chicos. Solamente hay que sacrificar ciertas resoluciones. Pero si se puede. Así como lo ven en este video chicos. Y bueno. Espero que les haya servido bastante. No se olviden de dejar su gran like. Comentar si les gustó. Les ayudó. Que les pareció. O si quieren más tutoriales para gráficas antiguas. Así que chicos. Sin más. Nos vemos en un próximo video. Bye. No. Gracias por ver el video.